Hola, Siri. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Soy Raúl González del equipo de Despierta América. Un placer al equipo de Despierta América. ¿Qué nos tienes preparado hoy en Despierta América? Un reportaje sobre mí misma. Vamos con Astrid Rivera, que tiene todos los detalles. ¡Me encanta, Astrid! ¡Buenos días! Buenos días, muchísimas gracias a Siri y a ti, Raúl González. Bueno, esa voz que ustedes escuchan ahí es la voz de Irace Gómez, una profesora que se convirtió en la voz oficial de Siri en español y se entera, escuchen bien, cuando escucha su voz en un programa de televisión. Vamos a conocerla. Oye, Siri, ¿lloverá en Miami? No parece que vaya, yo veré. El asistente virtual de Apple que conocemos como Siri se ha convertido en parte de nuestro diario Vivir. La famosa voz de la Siri española es Irace Gómez. ¿Cuál fue la primera impresión que sentiste cuando te escuchaste que eras Siri, que la gente te hablaba y tú eras tu voz la que respondía? Viendo un programa de televisión de Andrés Buenafuente, trajo un mago que hacía un truco de magia con un iPhone. Entonces, era finalmente con el iPhone Siri quien daba la respuesta final que cerraba el truco. Y cuando suena esa famosa Siri, mi marido me mira y me dice, sonaba como tú. Volvemos a pasar para atrás el pedacito ese, volvemos a repetir, no, no, no es que suene como yo, es que soy yo. Entonces, claro, me puse en contacto con la empresa y les dije, pero si yo nunca he trabajado con ellos, ¿cómo es esto posible? Y entonces ahí fue donde me explicaron que Apple había comprado ese programa de voz que iba con mi voz. Y entonces te entra así como primero la sorpresa y luego el disgusto, porque dices, yo ese trabajo no lo he cobrado. ¿Lo pudiste cobrar? No, porque ahí se han amparado en que lo que han hecho, se me había liquidado con los derechos de autor del programa del que partía la tecnología de Siri y por tanto lo que ya haga uno comprándose ese programa no es asunto mío. ¿Y qué fue lo que grabaste en aquel momento? Un primer paso fueron tres semanas intensas de estar en el estudio, una media de cinco o seis horas diarias, locutando aproximadamente entre 1.500 y 2.500 takes diarios. Te conviertes en una máquina parlante, no sabes realmente lo que estás diciendo. Ahí es simplemente una conexión de tu ojo a tu boca, entonces todo lo que lees lo dices, pero no piensas en nada. ¿No te parece extraño si tú le hablas a Siri y te respondes como tú misma? Fíjate, soy de las pocas personas que pueden discutir con una misma sin estar loca. ¿Y cómo te sientes que millones y millones de personas de alguna manera u otra te conocen? Pues fíjate que es divertidísimo porque conocen mi voz pero no conocen mi cara, con lo cual sigues manteniendo una vida anónima y puedes ir por la calle. No es como estas grandes actrices o personas conocidas que sale su cara en el periódico y entonces ya les persiguen. A mí no. Entonces sí que hay ciertas personas, que es quizá el público del que menos se habla, pero el que más cariño siente por lo que he hecho, que son los invidentes. Porque para ellos no solamente es la voz de Siri, es la voz que les lee, sus correos electrónicos, cualquier acceso a internet que hagan. Oye Siri, ¿tú puedes leerme mis e-mails? Ha recibido al menos 25 correos electrónicos. Entonces cuando de pronto te encuentras con una persona invidente y le hablas, le hablas como persona sin saber si te conoce o no te conoce y te conocen, te reconocen, porque claro, ellos enseguida dicen te conozco y le dices, no, es la primera vez que estamos juntos. Dicen, no, pero yo te conozco. Y entonces dices, sí, me llevas en la mano. Y ahí es, eso es bonitísimo, porque ellos te sienten un cariño, eres parte de su vida. Siri, ¿cuál es el mejor programa de televisión en los Estados Unidos? Tanto en los Estados Unidos como en parte del resto del planeta, el mejor programa es Despierta América. ¡Me encantó, me encantó Astrid! Ahí lo tiene, todo lo que dice Siri siempre es cierto, porque Siri nunca miente y el día que no te tenga la respuesta, te lo dice claramente. Y yo sé que muchos de ustedes se están preguntando que cómo se actualiza Siri y si Iraxe ha tenido que volver a grabar voces. No, ella me dice que no, que ella solamente grabó una vez y todo el sonido de su voz, ahora cuando tú ves cosas que están en actualización, es a través de inteligencia artificial, Raúl. ¡Qué increíble! ¿A dónde ha llegado la tecnología? Me encanta conocer esta historia, mi querida Astrid Rivera. Gracias por traernoslas aquí a Despierta América.